Este 16 y 17 de septiembre vive la música en los parques Elegido y El Arbolito. El sábado 16 estarán Cacería de Lagartos, Mad Brain, Sally Mileto, Guarda Raya y muchos más. Y domingo 17 disfruta de Ubu y Drobo, Yanda Mañachi, Los Titos y Miguel Ángel, Pati Ray, Papaya Dada y otros talentos. Revisa la agenda completa en quitocultura.com. Este verano, Quito renace. Autorización número 3.201 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Corape informa, amigos y amigas que nos siguen a través de esta señal reciban un cordial saludo. Generamos esta transmisión desde aquí, desde la Fiscalía General del Estado, en donde el colectivo Defiende Tu Voto ha llegado para colocar una denuncia contra la titular del Consejo Nacional Electoral Diana Atamain. El motivo sería por el posible delito de falsificación y uso de documento falso. Aquí vemos a los integrantes de este colectivo, también quien su representante, su vocero, será Oscar Ayerbe. Reiteramos que se puso esta denuncia por el presunto cometimiento del delito de falsificación y uso de documento falso en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamain. Mi colectivo es Defiende Tu Voto. Ahí vemos algunos de los integrantes que han llegado hasta acá, hasta la Fiscalía General del Estado. Escuchemos las declaraciones. Defiende Tu Voto. El proceso, desde hace varios meses, se activó para contribuir con la democracia y la transparencia electoral. El país es testigo de sus actividades y la seriedad de sus actuaciones. Y, por ende, una vez concluido el proceso electoral, entregó un primer informe al Consejo Nacional Electoral, haciéndole notar con certezas que los registros que fueron obtenidos del sistema informático de Microsoft Azure contemplaban 3.074 inconsistencias de juntas receptoras del voto de las 40.776 investigadas. Y, además, le pedimos al Consejo Nacional Electoral que se nos entregue certificadamente la documentación relacionada con las actas de sufragios que nunca fueron ingresadas al sistema. Adicionalmente, le informamos que las inconsistencias entre actas de escrutinio, actas de recuento versus las actas vinculadas a los sufragantes, tenían graves y serias discrepancias. Y, por ende, era menester que el ente autorizado constitucionalmente tome cartas en el asunto. Pero, más aún, nos causó enorme sorpresa comprobar que las actas vinculadas a las elecciones presidenciales de las circunscripciones del exterior no estaban contabilizadas en el resultado final del presidente de la República y en las actas de la consulta del Yasumí. Y, por tanto, esta discrepancia de 625 actas no constantes en la totalidad de las 70.776 actas provocan una seria discrepancia de resultados electorales. Esto, unido a una serie de documentos registrados, avalizados, certificados, nos ha motivado para sustentar este momento la denuncia que tiene relación con la falsificación y uso de documento falso, delito contemplado en el artículo 328 del COIP y, por lo tanto, le presentamos, juntamente con mis abogados, los doctores Alfonso López, Carlos Vega, Néstor Romaquín y Aníbal Carrera, conjuntamente y en representación de los miembros del colectivo Ciudadano Defiende Tu Voto, Óscar Ayerbe presenta esta demanda a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, para que de manera urgente, inmediata, realice los peritajes que corresponda para determinar las infracciones legales motivo de esta denuncia. Al Consejo Nacional Electoral y, en particular, es público y notorio que el colectivo Ciudadano Defiende Tu Voto ha presentado sistemáticamente y ha pedido a los ciudadanos del país que se activen para solicitar la renuncia de los cuatro miembros de la mayoría del Consejo Nacional Electoral, en particular encabezada por la presidenta Diana Tamahín, que no brindan ninguna confianza a la democracia y transparencia electoral del país. Estas actas que han sido adulteradas, reiteradas, ¿cuánto de la votación representa? La determinación del monto tiene que realizar el Consejo Nacional Electoral, pero sin duda alguna estamos hablando de cifras que sobrepasan el millón de votos, de tal manera que ya serán los peritos y los expertos en estos temas que avalicen toda la documentación que aquí está presentada, que como lo ven ustedes aquí, no solamente complementan actas, sino también las distintas inconsistencias que se detectaron y que son motivo que el Consejo Nacional Electoral responda al país. ¿Ese millón de votos podrían multiplicar los resultados a su criterio? Ese es un tema que tiene sin duda que se resuelto con absoluta responsabilidad y nuestro pronunciamiento es que sean las autoridades competentes y por eso hemos presentado una denuncia formal para que entonces se determine con precisión las afectaciones de algo que significa manipulación, adulteración de documento público como son las actas de escrutinio, las actas de recuento y la falta sin ninguna duda grave por parte del Consejo Nacional Electoral a no haber subido al sistema Ashur las actas de sufragantes, estas hojas de padrón que los ciudadanos firmamos o ponemos la huella y que se constituyen realmente en el número de sufragantes y por ende se puede determinar el exacto ausentismo y por tanto no puede haber discrepancias. En el conteo final de votos, en cuanto tiene relación a nulos, blancos y votos válidos versus el número de sufragantes que concurrieron a las juntas receptoras del voto. ¿De qué servirá esta denuncia cuando al momento ellos están blindados? Este mismo proceso electoral blinda al Consejo Nacional Electoral de cualquier institución, investigación o todo lo que se pueda presentar. Al contrario, están blindados para que actúen transparentemente, no para delinquir y por lo tanto la justicia debe actuar de inmediato y con severidad. La máxima precaución que la Constitución prevé como derecho fundamental, nuestro derecho al voto, a elegir y ser elegidos, está siendo vulnerado. Esta manipulación no se ha dado recién en estas elecciones, se vienen repitiendo en febrero, en el 2021, y no ha pasado nada, señor Ayer, el señor Marroquín. Buenos días. Efectivamente parecería que no ha pasado nada, pero el día de hoy tenemos la prueba fehaciente de que podemos probar los dichos. Anteriormente quizá los que denunciaron o hicieron las acciones judiciales necesarias no tuvieron el elemento principal que en cualquier juicio un juez para fallar necesita la prueba. Hoy nosotros tenemos el documento certero de que efectivamente la falsificación se produjo, consecuentemente de esta falsificación se produce una alteración de resultados que ya configura otro delito que es el delito de fraude electoral y lo más importante es que las pericias que estamos solicitando, que es la parte más rápida que podríamos sacar un resultado, nos da el elemento prueba necesaria para ir al contencioso electoral y pedir que los jueces naturales del consejo electoral, que en este caso son los jueces del tribunal contencioso electoral, los sancionen por no cumplir con su función y por no brindar la transparencia y la garantía que la constitución les obliga a los consejeros del CNE. Bueno, en temas de contraloría prácticamente respondería el contralor, que es la personal autorizado, ¿no es cierto?, a ver la prueba. Nosotros hemos podido identificar 3.083 juntas receptoras del voto inicialmente al 24 de agosto. El día 25 de agosto se produjo la proclamación de la nulidad de la Junta Especial del Exterior y para el 30 de agosto las juntas ya con la anomalía o con la diferencia numérica que nosotros estamos denunciando hoy en la Fiscalía son 3.074 juntas receptoras del voto que tienen esta normalidad. ¿En qué se sustenta esto? Y para hacer gráfico. He sacado dos pruebas, bueno, dos elementos de convicción que se llaman Fiscalía. Este acta de presidente de Guayas nos dice y da fe según este acta que se presentaron 300 personas a votar en esta Junta Receptora del Voto. A ver. Esta es, dice, la provincia de Guayas, Circunscripción 2, Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales, Centro Masculino, Guayas número 4 de privación de libertad, la Junta 1 Masculino. Y para sorpresa de nosotros, cuando corremos el programa para validar los datos, dice que en esta misma Junta Electoral se han presentado cero votantes para asambleístas nacionales, para asambleístas provinciales y para la consulta del Yasuní. Entonces, no puede ser que las mismas personas que están certificando que por un lado se presentaron 300 personas a votar, por otro lado digan que son cero personas. Y estos son los recuentos, recuentos de hechos en la Junta Provincial Electoral del Guayas. Cuando nosotros hemos podido ya validar, y es parte de la prueba dentro del expediente, que originalmente en esta Junta se presentaron a votar 43 personas, tanto para presidente como para asambleísta nacional, asambleísta provincial y Yasuní. Y todos, sí, pero vamos al tema conceptual. El acta, que es igual para cualquier Junta Receptora del Voto, nos refleja un número de sufragantes y nos dice cuántos votos están contabilizados. Y si es que originalmente quienes hicieron el sufragio en esa Junta Electoral dan fe de que se presentaron 43 personas en todas las actas y todos los votos cuadran, ¿cómo es posible que después del recuento día que se presentaron 300 y cero? Y de estas tenemos 3.074 juntas que hemos podido detectar y que están siendo como parte de los elementos de convicción que la señora fiscal hará la evaluación necesaria, pero cuando esté con la convicción necesaria, cerrará el término de lo que es la investigación previa y obviamente ahí actuará conforme manda la ley. ¿Cómo accedieron a esa información? Vamos a pedirle a Bolívar que nos comente un poco más del tema. Hay un almacenamiento en el CNE que se llama Azure. Sistemáticamente el CNE se ha negado a entregar el acceso de la Azure a los ciudadanos. Solamente le entrega la llave a muy pocas personas, algunos periodistas y algunas organizaciones políticas. Nosotros presionamos, pedimos una y otra vez que nos entreguen la llave para poder acceder a la Azure y finalmente nos lo entregaron. Y al grupo Defiende tu Voto, encabezado en este caso en la solicitud por el doctor Oscar, y en función de lo conseguido en el Azure, en la data oficial del CNE, hemos conseguido 3.074 juntas, no actas, juntas. Y cada junta tiene cuatro actas, o sea que el daño podría llegar aproximadamente a 12.000 actas. En general significa esto el 7.66% de actas. En ninguna acta, en ninguna junta debe haber diferencia de sufragantes. La ley, en el artículo 125, Código de la Democracia, le permite al CNE hacer recuentos y en caso extremo cambiar votos. Pero la ley nunca le ha permitido al CNE a cambiar la cantidad de sufragantes. Jamás, porque es un documento que está plasmado o está obtenido de las firmas en el padrón electoral que cada ciudadano firma cuando va a votar. De ahí sacamos nosotros la data oficial. Obviamente, el grupo consiguió a través de delegados, imágenes y fotos que no sirvieron para corroborar lo obtenido. Esa es la situación de la Azure. ¿Qué pasó? ¿Votó más gente, menos gente? En casos más, en casos menos. Cuando debería ser la misma cantidad para la misma junta receptora. El caso de Pascuales, que es el caso más crítico, la diferencia entre sufragantes, en tres firmantes, es de 300, en un momento aparentemente votaron 300 personas, para otra dignidad votaron cero personas, pero no sabemos si el dato correcto es cero, o es 300, o es 250, o es 240. ¿A quién benefició eso? No lo sabemos. No hemos hecho ese proceso nosotros. Solamente sabemos que hay una irregularidad muy grave que hay que denunciar. Que a quién benefició es el CNE que tiene miles de servidores para entregarnos esa data en caso que la función judicial o quien corresponda se lo solicite. Para nosotros es fundamental asegurar que este proceso jurídico tenga éxito y por eso escogimos estratégicamente ir en fases que nos permitan sustentar prueba plena. Esta es la primera fase. La segunda vendrá por disposición legal, judicial y de la Fiscalía para obtener la información que todo el país requiere. ¿Quién se beneficia y a quién le perjudican? Escuchábamos a los integrantes del colectivo Ciudadano. Defiende tu voto. Quien han llegado hasta casa la Fiscalía General del Estado para colocar esta denuncia contra la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamain. Han señalado que es por el presunto cometimiento del delito de falsificación y uso de documentos falsos, principalmente en las actas de escrutinio. Han señalado que serían estas anomalías que se han encontrado en más de 3.000 juntas receptoras del voto y que cuentan con las pruebas para ello y que esperan también que en las próximas horas la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, se pronuncie. Es el informe que nosotros les hemos llevado. Les recordamos que la información que se genera en el país la encuentra aquí en Corape Digital TV. Le invitamos a seguir suscribiéndose y compartiendo este contenido. Gracias.